Y en casa murió mi hermana Marcela, un año mayor que yo, siendo muy niña. Conozco el dolor de mis padres y ese temor y ese miedo de la pérdida de un inocente. Y en ningún momento me presumió tampoco. Es decir, es tu carrera y esta es la mía, yo la mía ya la hice y si tú vas a ser actor, mira, el camino es por ahí. No creo que en mi caso se haya conocido algún escándalo, como tampoco se conoció en el caso de mi padre, porque no nos interesa. Porque para que exista un escándalo, tiene que interesarte que exista un escándalo. Tengo una relación muy, muy distante con mi hermana, es una batalla. Yo creo que sí es una guerra que perdí. La única forma para ser mejor es ser mejor ser humano. Y eso empieza desde que te levantas. La trinchera con José Luis Arevalo. Bueno, sabe el gusto que nos da tener aquí en La Trinchera con José Luis Arevalo a este extraordinario actor de una familia maravillosa, con un padre extraordinario, actor también que en paz descanse, y que él con una trayectoria, créame usted, fabulosa en los medios de comunicación, en la televisión. Usted lo ve muy seguido, la verdad, y hasta juega fútbol y es un gran amigo. Está aquí con nosotros en La Trinchera el extraordinario Rodrigo Murga. Rodrigo, qué gusto que nos acompañes. José Luis, para mí es un placer estar aquí justamente cubriéndonos del fuego enemigo. Aquí estamos. Muchas gracias, muchas gracias, Rodrigo. Oye, pues, como estamos en una trinchera y estamos con un corresponsal de guerra que le gustan estos temas, yo quisiera empezar preguntándote, cuando tú escuchas la palabra guerra o ves que hay una guerra, ¿cuál es el significado que tiene para ti la guerra? Bueno, como tal, siempre es desagradable, desalentador, triste, oscuro, melancólico, de pérdida, pero también nosotros lo utilizamos mucho en el cine, en la televisión, en producciones de teatro, porque son producciones que son de guerra, ¿no? Que son producciones que llevan mucho esfuerzo humano y quizá poca correspondencia por parte de patrocinadores o de apoyos económicos por parte del gobierno o a lo mejor es este equipo que quiere hacer un proyecto porque nos llena en otro lugar que no es necesariamente el económico y entonces ahí tiene otro matiz, ¿no? El término. Sin embargo, siempre es, pues, desalentador, ¿no? Cuando yo digo guerra es algo que no puedo llegar a terminar de entender cómo siendo tan inteligentes los seres humanos para haber hecho tantas cosas maravillosas y plausibles, sigamos cometiendo esos mismos errores y generalmente por cuestiones tan bajas, ¿no? Y tan primarias, tan primitivas como es el querer tener más, como para qué, ¿no? O querer invadirte y tener lo tuyo si no tiene ningún sentido. Imponer mi forma de pensar y soy yo lo más importante que hay. Y creo que todo ese tipo de pensamientos van en contra del arte al cual me dedico y de quién soy yo, ¿no? Siempre pienso que la guerra es, sin lugar a duda, también un detonante para hablar, ¿no? Para entendernos entre seres humanos y para poner como ejemplo de lo que no queremos ser. En la vida de Rodrigo Murekola ha sido su peor guerra, ¿personal o profesional? No sé si la peor, he tenido distintas batallas, espero no haber tenido nunca una guerra como tal, ¿no? Y hay batallas que de pronto no termino de ganar o no terminan de sanarme. Una de ellas, por ejemplo, es la adicción a la nicotina. Es una batalla que no puedo ganar, ¿no? Es una guerra que sé que me genera un conflicto cada vez que lo hago y que tiene que ver pues claramente con una debilidad humana que son los vicios, ¿no? Me gustaría de pronto también tener una mayor relación con seres queridos, amigos, familia y que de pronto no tengo y es una batalla que de pronto sigue día a día ganándote pues la partida, ¿no? Sí. Como tal como guerra espero no haber tenido nunca una. Tengo una relación muy, muy distante con mi hermana, es una batalla. Yo creo que sí es una guerra que perdí. Esa es una guerra que ya perdí. Y una guerra que pierdes pues no hay forma de volver a restaurar la bandera, ¿no? Es un territorio que ya no se pisa, ¿no? Ya no hay marcha atrás. Pero creo que laboralmente siempre han sido más bien retos, ¿no? Más que enfrentarme a una batalla o a una guerra. Ahora, amorosamente tengo dos hijos extraordinarios y una mujer maravillosa desde hace muchos años. O sea que yo creo que esa, no debo cantar victoria, pero es una batalla que medianamente llevo bien librada. Estoy muy orgulloso de mis hijos y siento una profunda admiración por mi mujer. Entonces creo que ahí hay una batalla que medianamente he sabido librar. Si es que eso se pudiera llamar como batalla o la guerra diaria. En la económica creo que nadie puede echar las campanas al vuelo. Ya ves que no lo hace ni siquiera Carlos Slim, que podría estar tranquilo durmiendo, que económicamente no se va a quedar sin techo, ¿no? Sí, claro. Y sin embargo tengo una paz y una armonía, digamos, dentro de ese mundo. Si es que se pudiera... Que para un actor es complicado, ¿no? Como tormentosos que son... Vélicamente, sí. No, y con las altas y bajas que hay en la propia vida del actor. Pero creo que lo hemos sabido librar, ¿no? Estamos... Quizás no es una preocupación tan gigantesca. Y de pronto uno entiende que con lo que tienes es suficiente, ¿no? Hay como un espíritu budista que nos está abrazando. Y de hecho tenemos mucho más de lo que necesitamos. Si nos ponemos a pensar con frialdad, tenemos muchísimo más de lo que realmente requerimos. Y eso, pues, sí, es... Digo, dentro del mundo economista de Occidente, pues, esa batalla también la voy ganando, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue donde creciste? ¿Fue una infancia feliz, no fue feliz? ¿Quién era Rodrigo Murga de niño? Me imagino que te gustaba el fútbol porque es la fecha, pero... ¿Qué hacía Rodrigo Murga de niño? Muy feliz. Yo nací en Coyoacán, en la calle Fernández Leal. Pero luego mis padres reintentaron ir a la Argentina nuevamente. Son exiliados porque ellos llegaron a finales de los años 50 con el primer golpe militar en Argentina, hablando de guerras. Cierto. Y entonces, justamente por una cuestión ideológica, ¿no? Porque no es que estuvieran ni a favor ni en contra, pensaban distinto al régimen. Y por eso tuvieron que huir. De lo contrario, le hubiera costado la vida a mi padre. Y se instalan en México muy felizmente. Tiene mi padre entonces un contrato con Televisa. Y yo nací. Intentaron reubicarse en Argentina hacia principios de los años 70. Y no se pudo cuando viene el otro golpe militar. Y entonces regresan a México. Y ya viví toda mi vida. Yo estuve prácticamente como uno o dos años en Argentina siendo muy chiquito. Casi no me acuerdo de nada. Y entonces nos fuimos a vivir a la colonia del Valle, en una calle cerrada que se llama González de Cosío. Y justamente mis vecinos eran los Díaz. Dieciocho hermanos. Quince hombres y tres mujeres. Frente a nosotros también vivían los nietos de Lonka Becker, que era la representante de mi padre en aquel entonces. También estaban viviendo otros amigos en casas contiguas a la nuestra. Y por lo tanto hacíamos todos los días, prácticamente todos los días, de la calle, un campo de juego. Y a veces de batalla. Pero un campo de juego. Un campo de juego donde había batallas de fútbol, donde había batallas de fútbol americano, de tochito, de tocado, de escondidillas, de bote pateado. De semana inglesa. De todo, de todo. Eran quince chavos los días, quince. Y entonces en navidades, me acuerdo, les regalaban a uno la manopla, a otro la pelota, a otro la careta, a otro el bat. Y entonces era un equipo, perdón, era un equipo completo. Y nosotros jugábamos, yo tuve una infancia en donde yo llegaba a mi casa, tiraba la mochila y desaparecía hasta las ocho, nueve de la noche, que era la hora en donde tenía que regresar a reportarme. Y haciendo de todo. Entonces fue una infancia en la colonia del Valle cuando era una, esa calle particularmente González de Cocío, era una calle muy poco transitada. Y entonces hacíamos de todo, de todo. Era, fui muy feliz, tenía bicicleta, me iba al mercado, me iba al cine. Mi equipo que es el Atlante, yo le voy al Atlante y me pongo de pie. También Esteban Arce estuvo aquí con nosotros y también le va al Atlante. Bueno, pura gente importante. Entonces yo agarraba la bici y me iba al estadio, al estadio. ¿A el azulgrana? Exacto, a la azulgrana. Y aventaba la bici y le decía al poli, ¿le echas un ojo? Sí, claro. Y la entrada para los niños era gratuita. Y yo tendría 10, 11 años y salía de ver el partido y me regresaba a mi casa en la bici. O sea, era realmente otro México. No estoy diciendo que el de hoy sea mejor o peor. Sin duda era distinto y muy seguro. Y yo estaba muy feliz y tuve una infancia padrísima. ¿A qué le tenías miedo cuando eras niño? Había al regaño de tu papá, al coco, a las películas de terror, a la oscuridad. ¿Cuáles eran los miedos que te acuerdes tú en tu infancia? Qué padre que lo preguntes, porque creo que fui, fuimos esa, creo que soy, pertenezco a una generación, a la generación de Juan Sin Miedo. ¿Te acuerdas de la canción? Sí, cómo no. Juan Sin Miedo es un muchacho que no le teme al temor. Y sí, hombre, seguramente que sí, los típicos miedos de un chavo que va creciendo. Pero tenía miedo de, y a veces creo que... ¿De probar una materia? No, y lo sigo teniendo. ¿Tu papá era muy restricto? No, mi padre siempre fue un hombre sumamente flexible. Y más allá de la prohibición en casa, siempre se nos dio mucha información. Entonces, eso es sin duda un escudo, en términos bélicos, para formar a un individuo ante la vida. Y esta información siempre fue muy flexible, siempre fue un hombre de hablar, y de hablar mucho, y de estar en los zapatos del otro. Siendo actor, era muy fácil ponerse en los zapatos del otro. Y mi madre también, mi madre estudió medicina y arquitectura. Entonces, era una mujer con un amplio conocimiento y con una forma muy fácil de trato. Nunca fui un mal alumno, nunca fui el mejor, pero nunca fui malo. Siempre me gustaron cierto tipo de materias, siempre me gustó ir a la escuela. Tuve miedo siempre quizás del ridículo. Y creo que eso es un miedo que sigue en mí. Y haber escogido esta profesión es claramente enfrentarme a ese miedo. Siempre me dio miedo proponerle de pronto a una chava algo y que me rechazaran, ¿no? Rechazo, sí. O pertenecer a un equipo en el cual estoy a fuerza y no por invitación y por gusto. O creo que ese es un temor bastante humano y muy recurrente, pero que a veces uno no termina de entender. En realidad, siempre le he temido al dolor físico, ¿no? Que está provocado por un dolor interno. Y la pérdida de mi padre, por ejemplo, me lo hizo ver con mucha claridad. Porque uno, cuando naces y más o menos entras en razón, entiendes que el camino lógico de la vida es que tus padres eventualmente van a morir antes que tú. Ese es el camino lógico. Y en casa murió mi hermana Marcela, un año mayor que yo, siendo muy niña. Yo nací cuando Marcela ya había muerto. Yo nací al año siguiente. Y entonces ese es un dolor permanente en la familia. E incluso yo que no la conocí, conozco el dolor de mis padres y ese temor y ese miedo de la pérdida de un inocente, ¿no? Que es lo más terrible que puede suceder en una guerra. Cuando mueren inocentes que no tienen, no la deben, ¿no? Que lo único que están haciendo ahí es vivir otra tarde. Y ese fue, creo que ese es un temor que sigue presente todo el tiempo. Digo, yo tengo hijos ahora, entonces es un temor que está ahí latente. Como el de todos, supongo. Y creo que con ese viví, con ese crecí. Y sin embargo, creo que la actuación me sirve mucho para poder exorcizar esos fantasmas. Ahorita que hablabas de la actuación, ¿cuándo Rodrigo Murillo se da cuenta que tiene el talento para actuar? ¿En qué momento dices, me voy a dedicar a esto? Y como lo lograste, ¿no? Como es que tú, digo, con un padre como el que es un gran actor, pero te lograste separar porque tampoco es lo típico, ¿no? Ah, es el hijo de fulano y contigo no pasa esto. No, tienes razón. No se logró. Bueno, eso es por parte de la inteligencia de mi padre. Porque en ningún momento me permitió siquiera usarlo como tarjeta de presentación. Y en ningún momento me presumió tampoco. Es decir, es tu carrera y esta es la mía. Yo la mía ya la hice y si tú vas a ser actor, mira, el camino es por ahí. Es difícil, ¿no? Es como si yo hubiera que ser músico como mi papá. Por supuesto que es difícil, pero al mismo tiempo lo agradeces, ¿no? Yo hay muchas cosas que le aprendí como maestro en un principio, como padre, evidentemente. Yo me convertí en una especie de discípulo. Trabajé muchas veces con él detrás de cámara. Y en algún momento dado, la vida nos alcanzó y fuimos colegas. Entonces, pues sí, es muy redonda esa historia entre mi padre y yo. Y él pertenece a otra generación. Aparte, él trabajó de guapo toda su vida, ¿no? Cosa que sabemos quienes no podemos cojear de esa misma pierna. No sé cuándo me di cuenta, pero creo que fue muy chico. Yo siempre viví desde niño entre escenarios, sets, teatros, camerinos. Cámaras. Sí, estudios, ¿no? Siempre estuve ahí. No recuerdo ni siquiera la primera vez que llegué a uno. Y a los nueve años debuté en una película. Entonces, desde los nueve años tengo claro que lo que me gusta es esto, estar frente a una cámara. Y habiendo visto el ejemplo de mi padre, que siempre comulgó con el ejemplo, nunca dictó lo que se tenía que hacer, sino que él lo hacía personalmente, entendí el trato que tenía que tener con toda la gente. Desde el director, a la gente de intendencia, al que lavaba el coche, a la chica que nos ayudaba en la casa, a mi madre, con mis hermanos. En fin, siempre fue un trato de un ser humano a otro ser humano en distintos cargos, nada más. Y entonces, yo crecí teniéndole un respeto fundamental al cine, a la televisión, al teatro. Y cuando terminé la secundaria, en ese rubro, en ese ámbito, yo ya tenía un doctorado. Claro. Cuando terminé la preparatoria, yo ya había estudiado una carrera, de hecho, que fue con Manolo Fábregas. Y cuando yo entro a la universidad a estudiar literatura dramática y teatro, yo soy egresado de la UNAM, donde doy clase también desde hace diez años. De hecho, vengo de ahí, ahorita. Y mi padre me dijo, bueno, te vas a dedicar a la actuación, pues tienes que estudiar. No es, mi padre también era licenciado en letras. No es un divertimento, es un trabajo serio y hay que entender cuál es el proceso, etc. Y entonces, pues al principio yo estaba un poco como así, porque empezaba a tener cositas de trabajo y ya quería yo ganarme los aplausos y las ovaciones y el reconocimiento público. Y esta tontería que pasa por la cabeza de todos aquellos que empezamos y que luego te das cuenta que no es lo que realmente estás buscando. Porque mi padre decía que hay estrellas y hay estrellas fugaces. Entonces, pues, ¿cuál quieres ser tú? Puede ser una estrella fugaz, sin duda. Y el día de hoy le agradezco profundamente su insistencia para terminar la universidad. ¿Y lo extrañas? ¿Esta es tu papá? Muchísimo, todos los días. Lo extraño, pero platico con él todos los días. De pronto tenemos gestos, los hijos, sobre los padres que son iguales. Reflexiones en la voz. Cosas que de pronto me descubro haciendo yo que hacía mi padre y digo, ¿por qué hago esto? Y yo creo que no soy yo, sino que es él manifestándose. Y entonces hablo con él y platicamos. Y me da consejos sobre qué hacer. O sea, obviamente todo esto es una cosa onírica, ¿no? Sí, claro. Existe en un mundo paralelo, en mi propia locura. Pero, pues, es muy sanador de pronto decir, buenos días, jefe, ¿cómo estás? El día de hoy, fíjate que tengo un casting muy importante porque voy a echar y entonces hablo solo. Como acostumbramos muchos de los actores. No sé si haya descubierto en algún momento que, no sé si sea un talento como tal. Creo que hay muchas horas picando piedra y lo que sí sé es que me gusta mucho lo que hago desde hace mucho tiempo. Hacer lo que te gusta. Y entonces, eso, ahí hay una gran descarga de verdad. Claro. Como en toda guerra y en la actuación también, como tú decías, eso es una guerra, pues hay fuego amigo, ¿no? Y yo, si lo aterrizamos, las traiciones, las envidias, oye, es hijo de fulano. Y en la guerra, pues, son las minas, los tiros, el fuego cruzado. Un corresponsal de guerra se cubre. ¿Cómo se ha cubierto? ¿Cuál ha sido la estrategia de Rodrigo Murray para que este tipo de actitudes de los demás no afecten tu carrera y puedas seguir cabalgando como el Quijote, no? Yo tengo una fortuna gigantesca al haber tenido los padres que tuve y que siempre me dieron información sobre todo. Sobre todo. Es decir, relaciones personales, drogas, alcohol, comidas. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Yo no te voy a prohibir si te vas a drogar o no te vas a drogar. Porque si lo prohíbo, lo primero que vas a hacer es drogarte. Pero lo que sí te voy a dar es información. La cocaína produce esto, provoca esto, la marihuana esto, los ácidos esto. El día de hoy incluso hay drogas que ya ni sé qué hacen. Pero bajo esa información uno medianamente toma conciencia de muchas cosas. Creo que nuestros gobiernos han carecido de informarnos. La carencia de educación que hay en este país es gigantesca, kilométrica. Y entonces, claro, al no, la información es eventualmente educación. Y eso te forma. Tuve la suerte también hace 27 años de casarme con Sunita. Sunita es hija de un indio y una italiana. Y también tiene una estructura distinta al pensar claramente occidental por la influencia de su padre. Y entonces hay en India un proverbio, que cada vez que uno señala a alguien con un dedo, hay tres señalándote a ti. Y habría que tomar en cuenta esos tres dedos antes de señalar a alguien. De tal suerte que muchas veces se habla, se dice, es que fulano de tal, es que no sé qué. Lo que hay que hacer es no señalar, sino introspectivamente decir cuál es mi mejor versión. ¿Por qué están diciendo eso de mí? ¿Por qué piensan que porque yo soy hijo de fulano de tal? Estoy en la lugar. Y entonces lo que haces es demostrar por qué y hacerlo. Tratar de no meterte en estos dimes y diretes y en estos chismes gigantes que nuestras pantallas ocupan horas y horas y horas desperdiciadas en tonterías. No estoy diciendo que no debe existir. Por supuesto que debe existir. Pero no debe ser lo primordial. No debería ser lo más importante. Es que fulano de tal le dijo a Perengano que no sé qué. Y entonces fue y no pasa nada. No creo que en mi caso se haya conocido algún escándalo como tampoco se conoció en el caso de mi padre. Porque no nos interesa. Porque para que exista un escándalo tiene que interesarte que exista un escándalo. ¿Pero hay alguna estrategia para que cuando tú, a lo mejor digo, no es que vayas en el pasillo y estés escuchando la intriga de los demás. Pero cada día que te lo van a decir, a ver, tengo un proyecto nuevo y sé que va a haber a quien le guste y a quien no le guste. ¿Hay alguna estrategia a lo mejor mental? Sí. O a lo mejor hay quien me ha dicho, no, pues mi trabajo es el que habla por mí, ¿no? Y a mí que diga lo que quiera. Sí. Yo creo que hay dos cosas que sí son importantes. Siempre recurrir a los sabios, ¿no? Claro. Y entonces siempre mi padre me invitó a recurrir a los sabios. Me acuerdo que una vez yo corté con una novia a la cual quería mucho y ella me dijo que ya no quería andar conmigo. Y mi padre me citó el siguiente poema. Me dijo, yo te elevé con mi canto a las estrellas. Entonces, tócale a mi venganza dejarte abandonada en el espacio. Qué bonito. Y sí. Y entonces se te abre otro panorama y empiezas a pensar en otra cosa y no clavarte tanto en ello. Y de pronto también mi padre me decía, bueno, ¿qué pasó con fulano de tal que era tu amigo? Pues me traicionó, pasó esto, ¿no? Terminó andando con la que era mi novia. Y entonces saca esta frase que a mí me parece contundente. Tú sabes, hijo, que al pájaro se lo conoce por la cagada. Es cierto. Los que estudian aves no voltean para arriba. Están viendo justamente la caca del pájaro, ¿no? Y entonces, claro, eso si lo aterrizamos o lo comparamos con los seres humanos, pues de pronto te das cuenta de quiénes son los que están a tu lado y quiénes no. Y seguramente tú también para otros seres igual. No es que tú seas un ser perfecto en donde tú descubres las regadas de los demás. No. Eso también te hace reflexionar y ver introspectivamente y ver cuál podría ser tu mejor versión, ¿no? Y creo que hay un momento en donde, por ejemplo, los judíos tienen toda la Semana del Perdón, en donde están procurando revisar qué hicieron mal durante el año y tratar de excusarse con los que pudieron lastimar. Digo, hay cierto tipo de cosas de ciertas culturas que a mí me parecen muy valiosas y que habría que rescatarlas, porque solamente lo que están buscando es el bienestar común. Más allá de si tu Dios es uno con una sola cabeza o varias, o si tiene brazos o no, o si tiene un color amarillo o rojo, es un poco lo mismo. Creo que esa comunión que existe entre los seres humanos es para tratar de ser mejor. Y hay cierto tipo de guerras y batallas que uno sabe que perdió desde el principio y es mejor, en ese campo minado, es mejor no pasear. Así es que yo hasta ahí llegué. Y no tenemos por qué caernos bien, pero no tenemos por qué llevarnos mal. Claro. Hasta aquí, ¿no? Cada vez que te vea de la forma más educada, me daré la vuelta y me iré. Y creo que esa es una forma bastante más tranquila de poder vivir. Hablábamos de los miedos de la infancia, ¿no? Y de ese es el ridículo. Y ahora con los hijos. A nuestra edad, no somos viejos, tampoco somos tan jóvenes, pero estamos muy bien. ¿Cuáles son los miedos de Rodrigo Morir ahorita ya con dos hijos, con una carrera consolidada, pero una enfermedad o la muerte súbita? Todos, sí. ¿Cuál es el miedo que a los miedos... Palomeo los dos. ¿A qué le tienes miedo? Que un día, por ejemplo, a mí me preguntan, le digo, dejar a mis hijos, no volver a verlos, ¿no? ¿Hay algo que te agobie, que te atormente a esta edad? Sí, hay muchas cosas. Sin duda tienen que ver con las cuestiones que tienen que ver con la salud, con las cuestiones que tienen que ver con los amores cercanos, con las personas que irán dejando esta presencia. Con los últimos años de la vida de mi padre, en la que sufrió una enfermedad degenerativa, en una pérdida de memoria, en una demencia senil, con un instrumento como el que usamos los actores, ¿no? Básicamente que tiene que ver con la memoria, entre otras cosas. Ya miedo al ridículo, curiosamente, creo que no tengo. Es un miedo que ya se me... He hecho tantos ridículos, José Luis, tantos. Y en televisión, que he podido exorcizar con tranquilidad. Hasta juega uno con eso. Sí, no, hombre, bueno. En fin. Pero miedos de aquí a lo que reste de mi vida, obviamente, pues, no trabajar, ¿no? No tener una relación amorosa con mi mujer. Miedo a la distancia, a hacernos seres extraños, a no reconocernos, a no reconocer a mis hijos. No reconocerlos no solamente por la pérdida de memoria, sino a pensar que es otra persona a la cual yo conocí, ¿no? A la cual yo de alguna manera contribuí para su personalidad. Para formar. Para su formación. Pues sí, miedo de un mundo muy desigual, ¿no? Miedo de una cantidad de mentiras inaceptables. Miedo de... ¿De la muerte? Sí, miedo de la muerte. O la muerte es algo inevitable, entonces pasa. Es con respeto, ¿no? No sé si miedo sea la palabra, pero sí me da miedo pensar en las próximas generaciones. Sí. En haber construido un mundo durante tantos años, tan maravilloso por algunos lados, tan reconocido, aplaudido, el renacimiento y el barroco y los movimientos artísticos y la pintura y la música y la escultura y el teatro y las construcciones arquitectónicas y la medicina y los avances en la ciencia y la conquista del espacio y la... Es tan impresionante el espíritu humano que de pronto da miedo pensar en que... Ya no hay nada nuevo. Una cucaracha puede terminar ganándonos, ¿no? La batalla. Sí. Y bueno, pues sí, ese miedo a lo desconocido, sí, me encanta. Me encanta lo desconocido y le tengo miedo y respeto. Pero te gusta la adrenalina también. Muchísimo. Y me encanta pensar ahora con las nuevas teorías de los... Pues no sé si sea reencarnación, pero si hay gusanos en el espacio y hoyos negros y el viaje en el tiempo. Hace muchos años se pensaba que Leonardo da Vinci por querer volar estaba loco. Sí. Y luego se tildó también de chiflado a Julio Verne porque llegó a la luna en una de sus novelas. Y el día de hoy, el día de hoy está abierta la puerta a que no nos sorprendería tanto. Ir a Marte si quieres. No, bueno, y que nos digan es que el viaje en el tiempo sí es posible. Y es así. El día de hoy estamos más cerca de eso, ¿no? Y de aplaudir un espíritu humano que sea generoso, maravilloso. Y entender que sí somos animales finitos y que nuestra vida es finita, pero quizá el alma no, ¿no? Y que a partir de ahí con cierto grado de conciencia podamos ser mejores en un futuro eterno. Y eso, pues no sé, miedo a que no se logre, ¿no? A no lograr esa plenitud. Rodrigo, por último, hay muchas personas que nos están viendo y muchos que te han de admirar todos los días cuando te ven y que quieren ser actores o quieren llegar a ser alguien como Rodrigo Murray y que no lo saben hacer porque están en una trinchera llenos de miedos, de no saber por dónde, oye, no tengo contactos, yo no sé llegar, cómo le hago. No es de consejos, pero es de sugerencias. ¿Cuál sería la sugerencia que tú le des a estos jóvenes, no tan jóvenes, que están encerrados en una trinchera sin saber salir adelante? Lo primero que sugeriría a todos aquellos y aquellas que quieran estudiar actuación es que estudien profundamente ingeniería o física o química o medicina o otra carrera. No, no es cierto. Persigan el sueño. No se limiten. Creo que la capacidad que tenemos nosotros, lo decían los presos, ¿no? Los presos tienen la capacidad a través de los libros de salir de vacaciones. De salir de viaje, de conocer otros sitios. Nosotros mismos, que no conocemos el Everest, podemos abrir una novela y escalarlo. No limitarse a decir, es que yo no tengo los contactos, es que yo no puedo, es que yo tengo muy poco conocimiento, es que yo no soy guapo, es que cada vez que haya un es que, que esté previo a cualquier texto, es un pretexto. Es que es algo que va a venir porque te da flojera o porque, y hay muchas respuestas ante ello. Perseguir el sueño, levantarse todos los días como si fuera el primero y el único, ¿no? Y entonces, cambia la perspectiva, cambia el panorama. Konstantin Stanislavski, que fue un grandísimo teórico sobre el teatro y sobre el arte de la actuación, decía que la única forma para ser mejor actor es ser mejor ser humano. Y eso empieza desde que te levantas. Y eso aplica en todo. Mejor compañero, mejor hijo, mejor padre, mejor vecino, mejor transeúnte, mejor... ¿Cómo puedo dar mi mejor versión el día de hoy? No, voy a dar el 100%, yo voy a dar el 110. En una cosa en donde exista ahí el reto. Mantener las calles limpias te hace ser un mejor ser humano. Dar los buenos días a la señorita que está atendiendo en el banco te hace ser un ser mejor. Ayudarle a un inválido o a un minusválido a cruzar... Ese tipo de gestos y de cosas te hacen mejor persona. Mentar la madre con un claxon, cerrarte al otro para que no pase... Estamos viviendo esa época de tanta intolerancia. Intolerancia completa, ¿no? Y tampoco me gusta la palabra tolerancia, es decir, te tolero, tampoco. No me termina de fascinar. Pero convivamos, ¿no? No te estoy diciendo que me des un beso y un abrazo, no, tampoco. Pero creo que hay muchas cosas que podemos mejorar en nuestro rol diario. Y curiosamente, así funciona la vida. Es como un boomerang. Si tú avientas piedras, vas a recibir piedras. Si avientas besos, lo más seguro es que recibas besos, ¿no? Me parece que es muy lógico. Y lo tenemos aquí. No nos damos cuenta de la viga que nos atraviesa el ojo, pero nos fijamos en la paja del vecino, ¿no? Y creo que ahí es un buen momento en el planeta para voltear a ver lo mejor que tenemos, ¿no? Nunca antes mejor dicho, en Santa Paz. Señor, qué gusto, ¿eh? Rodrigo, qué morita conversación. Muchas gracias. ¿Pero de qué? Esta es tu casa y que no es la última vez, ¿no? ¿Aquí o en la cancha de fútbol? Ahí nos veremos próximamente. Sí, sí. José Luis, y seamos rivales, dignos, sin enojo, ¿no? A divertirnos. Que se convierta en una guerra, pero que gane el mejor. Claro, a divertirnos. Sí. Que eso también lo bueno, la gente se pelea por un partido de fútbol. Bueno, los muchachos que están en la cancha ni siquiera lo agradecen. Es un juego. No, bueno, la gente que se golpea en una tribuna, ni siquiera cobra por eso. No, fueron y les pagaron. Ellos fueron a pagar la entrada, ¿no? Y terminaron golpeados. No, bueno, ¿qué cosa? Es un fanatismo. El fanatismo lleva finalmente a las guerras. Y claro que no. ¿Tú a qué equipo le vas? ¿Tú le vas a la América? Pues sí, sí. Sí, yo lo sé. No, yo... Lo veo todas las noches, ¿no? Que es semejante barbaridad. Pero bueno, yo puedo opinar lo mío, ¿no? Con la planta. Y como decía Voltaire, respetaré tu punto de vista hasta la muerte. Sí. Y te felicito y lo mejor para tu equipo. Señor, y lo mejor para ti también. Y qué gusto, en serio. Gracias. Muchas gracias. El gran Rodrigo Murray aquí en La Trinchera con José Luis Arevalo. En verdad, qué gran conversación. Compártanla y sigan con nosotros aquí en esta gran producción de Canal 012. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima trinchera. ¡Suscríbete al canal!